¿Qué es la Unión Europea? Lo básico es la idea de estar juntos. La Unión Europea es un proyecto político, un proyecto social, un proyecto en el cual los ciudadanos tienen que estar realmente implicados porque se trata de cambiar la forma de gobernar las cosas. Somos conscientes de que cada vez más ámbitos, el ámbito climático, migratorio, por supuesto la moneda, la seguridad, no dependen de relaciones nacionales, muchas veces estamos atrapados en el debate puramente nacional y a veces incluso ni siquiera nacional, más local, y no nos damos cuenta que si realmente queremos tener este sentimiento de soberanía, de que el ciudadano pueda controlar muchos de los asuntos que le afectan y que ya han superado claramente la escala nacional, eso se puede hacer si construimos un auténtico gobierno europeo. Por tanto, esta idea de creernos que Europa no es algo ajeno, una especie de estructura que se superpone, sino que es un nivel de gobierno, además un nivel de gobierno fundamental para asuntos tan trascendentales como todos estos, pues yo creo que eso es lo más básico, cambiar el chip y ver el debate político europeo como un debate democrático más, como el de nuestra ciudad o como el de nuestro país. Bueno, es una de las cuestiones complicadas, los jóvenes están en una situación contradictoria, por un lado tienen acceso como nunca antes a la comunicación, a la información, a la propia formación, educación, la capacidad de la movilidad, es decir, en un ámbito, capacidad de comunicarse en distintos idiomas como nunca antes, pero al mismo tiempo una situación de incertidumbre y confusión por un mundo donde las certezas no existen, las certezas profesionales, las certezas vitales no existen. Entonces, esto puede crear el terreno abonado perfecto para el cinismo, eres una persona muy inteligente, muy articulada, pero tienes un futuro muy complicado y entonces la reacción puede ser una reacción de cinismo, de desafección con lo público, y esto es tremendamente peligroso, porque puede provocar la desafección con lo público, y al final lo público es donde se está jugando el futuro. Si los jóvenes europeos tienen que sentirse comprometidos con el debate, tienen que sentir, ser críticos, pero al mismo tiempo que son críticos, pensar en términos pragmáticos, no absolutamente maximalistas, y creer, como ha ocurrido en el último año, que la crítica absolutamente populista a la Unión Europea, como ha ocurrido en el Brexit o como en el ámbito estadounidense ocurrió con Trump, es mucho, mucho peor que el contexto que tenemos, que lo que se trata es de cómo utilizamos la estructura democrática de la Unión Europea que tenemos para mejorarla de forma crítica, pero sin caer en los cantos de sirena del nacionalismo, del populismo, porque eso es lo que está ocurriendo con los jóvenes que están reaccionando, que se dan cuenta que tienen que defender, con todo el ámbito crítico que quieran, pero que tienen que defender una idea de Europa en la cual no hay fronteras, no hay vuelta al nacionalismo, y eso es complicado, eso es complicado porque al mismo tiempo el horizonte profesional y vital de los jóvenes es muy incierto, pero ese es el gran desafío que tienen que saber también ayudar las instituciones europeas y cómo hacer esa comunicación con los jóvenes para que ese debate, esa reflexión, esa conversación se produzca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!